Primero piden su desayuno pacientemente. Pero luego es que también quieren el mío. Luego toca pedir salir. ¡Rumba! La llamamos 50 veces durante el paseo. ¡Rumba! ¡Rumrin! A Conga no hace falta. Ella se entretiene con sus palitos. Los perretes demandan nuestra atención continuamente. A ellos lo que más les gusta es estar con nosotros. Por eso debemos dedicarle tiempo de calidad para cubrir sus necesidades. Y así conseguir el equilibrio perfecto.